Este amor que me tiene loco Me está atormentando y no sé qué hacer Dime tú, tú mi gran amigo Alzando esa copa, yo qué debo hacer Tú sabes bien, cuánto la quise Y sabes bien, que la adoré Y ahora resulta que solo fui un juguete No me resigno, pues yo no sé perder Ay, me duele verte sufriendo Ay, me duele verte llorar Si ella ya no te quiere Olvida y vuelve, vuelve a empezar Dime, dime cómo hago Trato de olvidarla Y la quiero más Ella, ella no te quiere En el mundo hay otras Ya no sufres más Déjala Pero la quieres a ella Si ella no puede vivir No sé qué tiene esa nena Que ella no puede dormir Déjala 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 Dale pa' abajo Aquí estás o limpio Y hermano Déjala 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 El licor no mata las penas Lo que te hace es recordar Déjala 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 Mira Si ella me ha dado esa nena Busca que en el mundo hay más Busca que en el mundo hay más Tomá Tsk Un Déjala, déjala Oye, si no te quieres, oh nena, por favor Oye, si no sufres más Déjala, déjala Déjala, 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 déjala Y trátala de olvidar Déjala No trates de ahogar tus penas Déjala Oye, que en el mundo hay muchas más Déjala Y si es que este amor ya no te contiene Déjala Olvida y vuelve a empezar Déjala 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 Que en el mundo pico déjala Déjala Déjala